Dime, que es lo que tú quieres, que es lo que tú quieres, que es lo que tú quieres, que es lo que tú quieres Si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Dime, que es lo que tú quieres, si de que te fuiste tengo la casa llena de mujeres Pero, si no te detienes, abújate a otro, te voy a decir lo que te conviene Dime, de lo que tú quieres Dime, de lo que tú quieres Dime, de lo que tú quieres